Una mañana, una mañana, mi corazón da como una flor a mi se entrega Una mañana, una linda, cuando me disculpo, me digo al cielo siempre Y cuando salga el sol, me va a la mañana, una mañana linda Una noche, una mañana, una noche, una mañana, mi corazón da como una flor, no me disculpo Todos juntos ¡Anda! ¡Anda! Linda será Cuando me digas que voy en tu amor Me digas que no sientes temor Y cuando salga el sol será Una mañana Una mañana linda Como la flor Como el amor Que siempre te da 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 Gracias.